bueno muy buenas a todos aquí en una nueva fase en gta estamos en una nueva fase hostia y bueno espero que os guste la x uv y os dejo con la misión vale creo que tenemos que ponerle una bomba a el gordo este es el truco de arma vale estos muertos puto mierda yo hecha gordo de mierda que hace que se va la gorda que se va la gorda que se va la gorda carajo el gordo de mierda vamos que se creía puto gordo ahora es cuando todos los chinos me ven por la calle y me pegan haga lo que haga es igual que en el vice city stories de la psp los cholos vale les queman le no sé creo que era que tienen como yo es un negocio como aquí tienen un negocio y tú se lo estropea entonces pues empiezan a coger mierda esta gente a ver si hay un transmisión más hombre y empalmo el día como ya que no se puede me cago en su puta madre hay que hacerle daño a una furgoneta hay que hacerle daño a una furgoneta que me y cuando me retraso no me quedan algunos hay que hacerle daño a una furgoneta yo no a una furgoneta a una furgoneta a una furgoneta a una furgoneta 위에 que especialmente en la furgoneta donde estoy entonces no hay nada want Don Círculo, 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 círculo R1, L2, L1, triángulo, círculo Vale, no ha surgido Círculo, 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 círculo R1, L2, L1, triángulo, círculo, triángulo Me cago en mi puta madre que no sale el puto truco de mierda A ver Me voy a ir lejos Me voy a ir aquí Me está con tu puta madre Que me vas a comer tú a mí la polla, chavala Me vas a comer tú a mí la polla Venga Y yo otro tonto Otro tonto, ¿verdad? Carajo la puta Y yo ya me había calentado, guillo Y yo, escúchame Que no me emparan Y yo, ahora la policía Me cago en sus muertos Me cago en sus muertos toda la puta mierda, hombre La concha de tu puta madre Vale, bien Ahora el tanque Círculo, 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 círculo R1, R2, L1 Triángulo, círculo, triángulo Y yo, ¿por qué no sale? Tío, si es que aquí se están matando, tío Es que aquí Es que yo no sé cómo desactivar el truco de mierda A ver Círculo, 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 círculo R1, L2 R1, triángulo Me cago en mi puta madre Círculo, 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 círculo R1, L2, L1 Triángulo, círculo, triángulo Vale, todo lo china por mí Venga, sí Carajo, china, hostia Bueno, por carajo Sin tanque ni polla Venga Vámonos a A por el A por el camión ese, mierda Hostia, si está ahí Es ese, ¿no? Son muertos Vale, vale Ya me empieza a venir la policía Para el coche Nos vemos con el dinero, churris Vale, esto va A menos dos Bueno, ahora va cogiendo velocidad Van siete minutos Y espero que os guste el video Lo subiré lo antes posible Vaya matanza que estoy haciendo, chaval Bueno, a ver si llego Porque eso es otra Porque esto te pone en camino Que me cago en su Es pa' cagarse en sus muertos En su puta madre Y en todo ¿Vale? Y en todo Entonces no puede ser No puede ser Y como no puede ser Pues llamo yo a José Mota Y te dicen Ea, pues no puede ser Hala, aparcado ¿Y cuánto me llevo? Veinte mil pavos Y eso suma Tien, ocho mil ocho cien Ochocientos trece mil ochocientos veinticuatro pavos Bueno Espera, tengo un mensaje El burro quiere ofrecerte una oportunidad Ve al teléfono público de Epron Eits Si quieres más información Ah, bueno Os dejo con esto Si hay alguna misión guapa No voy a dudar en grabar un video Porque estoy con mucha ilusión Y me gusta esto Me está empezando a gustar más Suscribirse Dale a like Si os gusta Y suscribirse Por favor Lo necesito Y dad ideas Para el video De los diez suscriptores ¿Vale? Venga Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!